Primero que llegue, me dices que es muy profundo, muy profundo, encuentre el origen de las enfermedades, búscalo. Revisas si haces el lugar a donde estás, desde el día o esta noche, si estás solo o con alguien más, si estás joven o adulta, revisa todo eso y cuéntame. Me veo, bueno, cuando estaba joven, adolescente, pues casi vivo, con mi mamá y con mi papá, pues mi papá es muy, muy duro con nosotros. Y específicamente, ¿qué está pasando? ¿Qué hace ahí? Revisa. ¿Qué dice? Bueno, nos llamas la atención. ¿Y qué has hecho para que te llame la atención? Me... Me escapé. ¿Y de dónde te has escapado? ¿A la mamá? Me... ¿Y de qué te ha ido? ¿Y de qué te has ido? ¿Qué es lo que te ha ido? y te está regañando me regañó, me golpeó yo voy a contar del uno al tres quiero hablar con papá es posible hacer eso porque está la comunicación todos somos canales de comunicación todos y podemos prestar nuestra garganta y nuestra boca para poder comunicarnos ahora yo voy a contar del uno al tres y cambias uno quiero hablar con don Antonio dos, tres, cambia don Antonio, ¿y cómo así que le pega a la niña? fue a concursar no va a ir a ver no regresó a la casa pero don Antonio todos los muchachos son así ¿qué van a andar queriendo andar encerrados pues si ellos quieren seguir en la fiesta? además son errores de muchachos no pasa nada ¿por qué le tiene que andar que está pegando y todo? ¿qué es eso? yo pienso que como que se le pasó un poquito la mano pero se lo merecía pues tanto como merecérselo no porque eso de andar golpeando pues así no se resuelve nada y esa educación de antes está muy fea porque si usted estuviera en Estados Unidos ya le hubieran mandado al servicio social a los niños y aquí en México el DIF ya se los hubiera quitado eso de andar pegando no es buena idea pero tengo que educar a mis hijas ah bueno, educar sí pero no tiene por qué ser con golpes pues ¿qué es eso? hablando se entiende la gente los niños también entienden las muchachas también yo creo que es buena idea pedirle disculpas a la pata y por la buena zarandeada que le metió ¿lo quiere hacerlo, Anteño? se lo merecía esa se lo merecía muy bien porque no avisó ¿y a usted quién lo reprende cuando hace cosas que no debe? y de su esposa se deja entonces no está siendo parejo a Don Antonio entonces le va a pedir disculpas a la muchacha o no? reconozca que se le pasó la mano además usted se equivoque ni quien le diga nada porque así les va o dígame la verdad no no, ¿verdad? pues porque ahí usted es el que manda y estos pobres no se pueden decirle nada porque usted no los enoja pero es que me tienen que obedecer pues sí, pero no a golpes pues ¿qué es eso de a golpes? luego ya le vayan a tener más miedo que confianza pero por eso les he permitido y les he dado la oportunidad de que me hablen de todo hasta de tú para que tengan confianza hasta de tú si eso ya ni se ocupa Don Antonio eso era antes en aquel tiempo pero bueno está bien Pati ¿quieres disculpar a papá por ser tan duro? y tienes razón de sentirte triste tienes toda la razón es que dicen que genio y figura hasta la sepultura ay, sí ahora abrázate de mamá siente su amor, Pati siente su cariño y dale la queja de lo que ha nacido a papá por lo menos a ella sí puedes decirle ay, mami, mi papá me pegó no, tú lo viste abrázate de mamá y dile todo lo que la amas te quiero mucho, mami dile tanta falta que te hace no sabes cuánto te necesito conmigo no, tú me has hecho falta todos en tus años es todo tan sola te quiero mucho, mami mucho ahora pregúntale Pati a mamá si se encuentra en la luz y la respuesta llega natural a tu mente mami, te encuentras en la luz ¿qué te llega ahí, Pati? ¿qué dice? me dice que sí, se ve luz mira, qué bonito ahora sí aprovecha la oportunidad para decirle todo lo que te has aguantado tantos años pláticale de Juan Carlos pláticale de los muchachos pláticale del trabajo cuéntale a ver qué te dice, qué opina mamá me divorcié de Francisco me dejó solos como bien gracias a Dios los voy a poder sacar adelante pero no sé si los veo que viejo o no Ernesto a los 17, 18 años se embarazó una muchacha ya tiene un niño soy abuelita se casó se divorció pregúntale si ella sabe todo eso no lo sabe, mamá sabe lo que ha pasado conmigo y con mis hijos mami contéstame la respuesta va a llegar directa a tu mente pareciera que tú la piensas pero no es así me dice que se ha dado cuenta de toda mi vida esto es lo que he pasado por supuesto que sí ahora recibe el mensaje completo a ver qué te va a decir mamá y Gracias. ¿Quieres repetir lo que te está diciendo mamá? Dice que se ha dado cuenta que siempre ha estado conmigo, que nunca me ha dejado sola. Te das cuenta, y tú pensando que estaba solita. ¿Y qué más te dice? Que siempre me ha cuidado. Que siempre me ha cuidado. Bueno, nos ha cuidado mis hijos y a mí. ¿Y qué opina de Juan Carlos? ¿Le gusta? ¿Qué opinas de mi relación con Juan Carlos, mamá? ¿Y qué te proyecta con su cara, con su mirada? ¿Y qué te proyecta con su cara, con su mirada? Su mirada es contenta. Su mirada es contenta, bien. ¿Me sonríe? Dicen que le voy a dar pocas palabras, ¿cierto? Sí. Mira qué bonito. Seguramente que te deja a ti ese asunto. Y eso está bien, porque las mamás son sabias. Sí. ¿Te quieres pedir que por favor solicite autorización a la luz para retirar, si es posible, las enfermedades para ti? Mamá, te pido que te digas autorización a la luz para que me retiren mis enfermedades, mis padecimientos. O mejor aún, que te lleve donde se originan. ¿O me puedes llevar a donde se originan todas mis enfermedades? Por favor. Ahora veamos si autoriza. Dime que te muestra. Me muestra de la vez que mi papá me pegó porque no me encontraba. Me dejó el sincron en las manos, pintadas tanto en las piernas como en las puntas. Dime que por favor te lleve al origen del estreñimiento crónico, pero que antes solicite autorización a la luz. Me puedes llevar al origen del estreñimiento crónico, mamá, por favor, pero que de primera autorización a la luz. Gracias. 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 ¿Te das cuenta entonces que nunca has estado sola? Sí. Entonces eso significa que hoy podemos sacar ese miedo a la soledad, ¿cierto? Sí. Porque ya no tiene nada que ver con esta realidad. Ajá. Ahora yo voy a poner mi mano en tu frente y en tu pecho. Entrégame esa. Ese miedo. Mira. Nada tiene que ver ya. Acá. Ahora, prepárate porque yo lo voy a sacar. ¿Estás lista? Ajá. Estamos sacando ese miedo, lo estamos sacando. Se va ese miedo, se está lleno de miedo. Ese miedo a la soledad, ya que no es cierto que está sola. Lo estamos sacando, le estamos sacando, se va ese miedo, se va, se va. Fuera. Fuera. Fuera ese miedo. Qué alivio, ¿cierto? Sí. Claro. Imagínate, miedos innecesarios ahí como para qué. Sí. Ahora sí con cosas bonitas. Sonrisas, alegría, salud, bienestar. Calidez, amor, comprensión. No sé, ¿qué quieres poner? Pon cosas bonitas. Sí. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué estás poniendo para ti? Veo el mismo campo con muchas flores Veo mis hijos contentos A mi mamá Mira que bonita Yo me siento contenta Pon mucha alegría en tu corazón Pon ahí a todos los que te aman y que amas Ahora vamos a buscar si hay alguna otra razón Que también estuviera generando el estreñimiento Vamos muy profundo, profundo Encontremos el origen En esta vida o en otra Solo fluye Y permite que tu mente te muestre Uno El origen del estreñimiento crónico Dos Solo de muy profundo Solo suelta De muy profundo Por el fondo Tres Esta es ahí Lo primero que llegue a tu mente Para ti Revisa ¿Qué es? Veo como Es una casa antigua Es una casa antigua Todo muebles Son de madera Antiguo Muebles de madera antiguos Como muy rústica la casa No sé Oscura como Pobre ¿Dónde? Pobre o solo rústica Pobre La casa Ok Ajá Oscura Ajá ¿Y tú ¿Dónde estás ahí? Pues no Reconozco Su cara Me refiero ¿En qué parte? Si estás afuera O adentro ¿Adentro? Bien Pues en lo que es Oscura Bien Ahora trata de percibir A qué huele Pa' ti ¿Tiene algún aroma Peculiar? ¿Aleña? Ajá Quemándose pues Bien ¿Y estás Sola tú ahí ¿O hay alguien más? Yo veo gente Pero no es como Es que estás Aparentemente Estás en otra vida Pa' ti La información Va a ir llegando Poco a poco Lentamente Como que ya la sabes De hecho ya la sabes Ahora lo estás Recordando Esa otra gente Que está ahí ¿Es tu familia? La información Llega lento Despacio Y natural ¿Es Nikita? ¿Cuántas personas Hay ahí? ¿Varias? ¿O solo una? Pues ahí nada más Estamos Nikita y yo Pero sé que hay más gente Bien Dicen que nosotros Nos reconocemos A través de los ojos Conforme pasa el tiempo Y las vidas Las diferentes vidas Revisa los ojos De ella Y cerciórate que realmente Sea Nikita ¿Reconoces esos ojos En tu actualidad? ¿En esta vida actual? No Ahora dirígete hacia la Hacia el lugar Donde preparan los alimentos Y dime ¿De qué te alimentas ahí? Tortillas hechas a mano En el Pero tiene un comal Ajá ¿Ahí eres hombre o mujer? Soy mujer ¿Jóven o vieja? Una niña Niña María 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 ¿Tu salud es buena? Sí ¿Eres feliz o no? Sí Y esa mujer que está a tu lado ¿Qué es de ti? Mi mamá Mi mamá Bien ¿Tu mamá te ama? No Ajá ¿Tienes más hermanos? No Sí ¿Cómo? ¿Cuántos más hermanos tienes ahí? Dos hombres Dos hombres Ajá Revisa los ojos Y dime Si están presentes en la vida actual Sí No 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 Bien Ahora María Adelántate un poco en esa vida Solo un poco en esa vida Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Es un rancho O sea es un Como una parcela Como una parcela Ajá Un jacal Ajá Ajá Se ven plantas de maíz Ajá 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 ¿Y tú ya creciste? ¿Cuántos años tienes ahora? Me veo de ocho Diez años Ajá ¿Y ahora qué haces ahí? Estoy con mi mamá en la cocina Ajá Mira en los ojos de esa mamá Y dime si están o estuvieron presentes en la vida de Pati No No Bien María ¿Por qué mamá no te quiere? No sé ¿Te trata mal? Me da daño mucho Ok Ahora adelántate un poco en esa vida Transcurre el tiempo Y dime ¿Qué está sucediendo ahora? Soy una adolescente Cuando tengo como dieciocho años Como dieciocho años Sí Mi mamá sigue muy molesta conmigo Ajá Retrocede un poco en el tiempo María Encuentra Que la tiene tan enojada contigo Eres espíritu Lo puedes hacer Igual que estás adelantando el tiempo Lo puedes retroceder Busca el motivo Por el cual ella está tan enojada Contigo Es que fui un No deseada Ajá ¿Y por qué así? Revisa Porque mi papá la obligaba a tener relaciones Porque papá la obligaba a tener relaciones Ajá Bien Mira los ojos de ese papá Y dime si están presentes en la vida actual de Paty Ahora adelántate nuevamente María en esa vida Y busca otro momento importante Gracias Bien Y cuéntame ahora cuántos años tienes Y qué está sucediendo Estoy en otra casa Estoy en otra casa Con una persona, un nombre con el nombre ¿Qué es de ti? Mi esposa ¿Y cómo? ¿Cuántos años tienes? 22 años Mira en los ojos de ese hombre Y lo mismo Revisa si ha estado presente O si estará Presente en la vida de Pati Sí ¿Y quién es? Francisco Bien Ahora adelántate un poco más en esa vida Dime ahora cuántos años tienes Arriba de 35 Bien ¿Y ahora qué haces? ¿Estoy sentada en un pasillo? Estoy sentada en un pasillo Un piso en el ladrillo Un piso en el ladrillo Un piso en el ladrillo Y qué haces sentada allí Tomando el fresco María, ¿ahí eres feliz? ¿O no? Sí ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? No sé Bien Y dime ¿Sigues viviendo con ese esposo? Sí ¿Se aman? No quiero Él te trata bien Sí Bien ¿Tu salud es buena? Sí Bien Ahora busca otro momento importante Ubícate ahí y cuéntame Me veo en una parcela Hay planta de maíz Muy grande Me siento contenta Me siento contenta Tranquila Y ahora con cuántos años tienes Con cincuenta Cincuenta años Hay algo más de ahí Sin que esté pasando Que te parezca interesante Contarme Pues ya me encuentro sola Ya no está ni una vez conmigo ¿Y qué fue lo que pasó? Retrocede un poco en el tiempo Y revisemos ¿El mal no se murió? ¿Superaste el duelo? ¿Lo asimilaste bien? Sí Y ahí donde estás en ese maizal grande Que estás contenta y tranquila ¿Qué más está pasando? Esa porcelera de mi esposo Esa porcelera de mi esposo Uhum Ahí un solo Es un atalvecer Como un solo muy bonito ¿Y qué te tiene tan feliz? Ver la cosecha Ahora adelántate un poco en esa vida Y busquemos otro momento importante ¡Suele decirte! ¡Suele decirte! Gracias por ver el video. Adelántate un poco y busquemos otro momento importante. Estoy en mi cama. Estoy en mi cama. ¿Cuántos años tienes ahora? Ya soy mayor, una persona adulta. ¿Cómo de cuántos años? Unos sesenta, setenta años. Unos sesenta, setenta. A ver. ¿Y qué está sucediendo? Estoy en mi cama. Mi cama está... Estoy acostada en mi cama. Estoy enferma. Estoy enferma. ¿Estás muriendo ahí? A ver si. ¿De qué estás enferma, María? No sé. A ver, revisa. Me siento muy cansada. Muy cansada. Ajá. Ajá. ¿Mueres ahí? Sí. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Mueres sola? Sí. ¿No tienes problema morir sola? ¿Lo asimilas bien? No. ¿Está bien para ti morir así? Pues soy sola, no tengo a nadie. Ok. Y dime, ahora que ha muerto tu cuerpo, ¿dónde está? Mi cuerpo está en la cama. Está en la cama. ¿Por dónde te desprendes? ¿Por dónde se sale tu alma? Por sentir por el corazón. Ok. Ok. ¿Te diriges hacia la luz? Sí. Bien. ¿Ya estás ahí? Sí, estoy caminando por la luz. Estoy caminando por la luz. Bien. ¿Va sola o con alguien más? Un solo. María, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Pues que no voy a tener miedo a estar sola. ¿Y lo lograste o te faltó? Sí, ¿qué? Sí, lo que voy a tener. Ajá. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Pati? ¿Qué es tu misma esencia, pero en esta vida? Que no tengas miedo. Que no tengas miedo. Que no tengas miedo. Que no estás sola. Hay muchas personas que la quieren. Hay muchas personas que la quieren. Ahora, Pati, revisa esa vida completa y dime, ¿qué viene de allí que esté afectando la vida actual de Pati? Revisa cómo afectó a María el rechazo de la madre. Pues sí, fue muy duro que no la, que la rechazara siempre. Que no le importara. Revisa si eso generó algo. ¿Qué problema? Pues a María no le generó ningún problema. María la hizo valiente. Como a Pati, la hizo valiente el trato que le dio su papá. Pero con Pati fue, pues sí, igual el miedo al papá, como María asumió a su mamá. Pero al fin y al cabo lo supo encauzar, ¿cierto? Sí. Bien. Lo que está aprendiendo en este momento Pati, ¿cierto? Sí. Bien, entonces ahora ya puedes soltar. Ya estás lista Pati. Sí. Entonces suelta. Suelta lo que haya que soltar, que nada estorbe. Porque las toxinas acumuladas en el cuerpo hacen daño, ¿cierto? Sí. No se envenenan. Ajá. Igual que el rencor y el resentimiento. Sí. Ahora, suelta. Y revisa junto con María, ¿por qué de esa vida viene el resentimiento? No, el resentimiento no. ¿Por qué de esa vida viene el estreñimiento? Revisa junto con María para terminar de entender. ¿Cómo ese espíritu puede recorrer esa vida sin problema? ¿Por el temor? Ajá. El miedo, o sea, bueno, el miedo de que su mamá siempre lo rechazó. Yo el temor a mi papá, de que siempre lo regañaba. No, ¿te das cuenta, Pati? Sí. Ahora que ya sabes de dónde viene, suéltalo. Ahora sí lo puedes soltar. Que se vaya. Y agradecele a María todo lo que yo soporté. Gracias, María, por ayudarme. Y por saber, por ayudarme a saber cuál es mi origen. Yo también, María, te doy las gracias. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañen siempre. Mamá sigue ahí contigo, Pati. Sí. ¿Y allí también están los tíos? Mis dos tías, sí. Hermanas de mi mamá y la abuelita. ¿Y también está la abuelita? Sí. ¿Te das cuenta? Bonito, ¿cierto? Sí. Todo el mundo acompañándose. Sí. Bien. Ahora dile a la mamá que por favor te ayude, solicitando autorización a la luz, y retire las infecciones urinarias de una vez por todas. Mamá, ayúdame. Pide autorización a la luz para que se me retire la infección de mis días urinarios para siempre. Y mientras ella pide autorización, Pati, yo te pregunto, ¿estás dispuesta hoy a perdonar a ese ex marido? Perdón, todos los errores. Perdonar no significa estar de acuerdo. Perdonar tampoco significa que lo vas a olvidar todo lo que pasó. No, no, no. Eso no es perdonar. Perdonar tampoco significa reconciliarse y abrazar y ser amigos. No, 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 no. Perdonar simplemente es permitir cerrar ese ciclo. ¿Tú quieres hacer eso hoy? Sí. Excelente. Entonces perdónalo. Y permite que la decepción se vaya. Ahora sí la puedes soltar. Suéltala. 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 ¿Listo? Sí. Bien, ahora entonces despídete de mamá. de las tías de la abuela y prepárate porque vamos a regresar Adiós mami, gracias abuelita tío María, tío María gracias por estar conmigo ahora entra por la parte de la coronilla por aquí entra conviértete en una pelotita de luz y entra por aquí y viaja, 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 viaja viaja, viaja, viaja bien profundo, profundo empieza a entrar por ahí y detente en tu aparato reproductor trompas matriz útero interno y externo y empieza a reparar lo que haya que repararse revisa esas conexiones pequeñas conexiones que van hacia tu columna vertebral y hacia tu cerebro identifica cuál está atrofiada y acomódala arregla sóldala acomódala bien revisa poco a poco lentamente que no se te vaya ningún detalle utiliza un bálsamo sanador utiliza un bálsamo sanador mágico esa anestesia cauteriza humecta y dale una buena repasadita ahí todos los conductos los pequeños nerviositos todas las terminaciones nerviosas revísalas todo eso acomódalo bien ahí tu cerebro tu columna vertebral todo eso ahí revisa que todo está en orden separa lo que debas de separar solda lo que debas de soldar retira lo que debas de retirar todo eso y venme diciendo si encuentras alguna cosa ahí como rara algo que no debería de estar un poco más y como vas muy bien, nomás que de repente siento mis besos en mi columna como desviados, no sé, no mucho pero... acomódalos con esa luz que está por como entraste y por tu columna acomódalos bien, rectifícalos armonízalos todo eso somos capaces de hacer para ti solo que se han encargado de que nosotros creamos lo contrario ahora empieza a resolver todo ahí alinea acomoda suelta, amarra solda, corta todo lo que debas de hacer las terminaciones nerviosas cada hueso, cada ligamento tanto en tu columna como en tu aparato reproductor por dentro y por fuera utilice ese bálsamo mágico sanador y te voy a hacer en el mismo grado de la espécie con el suelo Gracias. Excelente. Muy bien. Ahora sí entonces prepárate porque vamos a regresar. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando poco a poco a la aquí, a la hora. Poco a poco a este espacio donde nos encontramos. Te haces consciente de los ruidos de la calle, del lugar en donde estás, de los ruidos de la casa. Y empiezas a regresar en total armonía, en total bienestar. Poco a poco te sientes ligera, tranquila, pero sobre todo feliz. Muy feliz reconociendo que estás en la mejor etapa de tu vida. Bueno, ya estamos regresando. Llena tus chakras con luz. Dos, seguimos regresando. Llena tus chakras con luz. Tres, seguimos regresando. Pon luz en tu chakras con luz. Pon luz en tu chakras con la venta. En el pecho. Pon luz. En el plexo solar, pon luz. Más abajo, pon luz. Siéntese bienestar. Víbelo. Víbelo. A la altura de los genitales tenemos ese otro chakra, el chakra base. También llénalo con luz. Y seguimos regresando. Totalmente alerta, feliz. Sabiendo que estás en una de las mejores etapas de tu vida. Seguimos regresando. Cuatro. Estamos regresando. Cinco. Despierta. ¿Qué pasó, Fati? No, nada. ¿Dónde anda usted? Vaya, aquí. Bien lejos, ¿verdad? Sí. No investigamos qué año era. ¿Qué año crees que sí que fuera ahí? No sé, como... Yo me veía con vestidos largos. Faldas largas. ¿Como de época? Sí. ¿Pero mexicana o de otro país? No, mexicana. Ok. Sí, porque está la comida, ¿verdad? Sí. ¿El maíz? El maíz. El maíz. ¿Cómo qué año te pareciera que estabas ahí? Bueno, no fue en la revolución, pero quiero creer que fue en esas épocas, pues, por la forma de la vestimenta, vamos. Como entre 1910, 1910, 1910, 1910. Un poquito atrás de la revolución. Un poco antes de la revolución. Exactamente. Yo no veía nada de que Ufi era huido a una guerra o algo. Y entonces estamos hablando como a principios del 1900. Más o menos. Qué interesante te das cuenta. Fíjate cómo las emociones nos afectan a nuestro cuerpo. Nos lo enferman las emociones. Sí. Por eso nosotros tenemos que aprender a rápido darle carpetazo y lo que sigue, porque si no vamos arrastrando, arrastrando, arrastrando situaciones. ¿No? Sí. ¿Interesante? Mucho. Muy interesante. Mucho. Ahora sí ya soltaste. Ya. Me siento diferente. ¿Cómo te sientes, Fátima? Me siento así, ligera. Ya no siento la pesadez que sentía. ¿Te sentías como un pasado? Muy cansada. Ok. Mucho, muy cansada. ¿Te das cuenta de qué bonito? Ah, sí. Ya estás lista. Espero ya para también en mi trabajo estar. Ya. Relax. Ya estás lista. Lo que sigue. Y cada vez que hay en tu vida algo que tú no puedas, que no sepas cómo tratar, que no tengas la forma, el entendimiento, la... no sé. Visualiza tu fuerza universal. Como tú la concibas, eso no importa. Como tú la concibas. Cierra tus ojos, visualízala, te lo entrego. Yo no sé qué hacer con fulano de tal. Yo no sé qué hacer con el ganito, por favor, tú hazte cargo. Y eso lo entregas. Y entonces pasan cosas bonitas. Porque ya no estás aprehensiva, ya no quieres controlar, ya no quieres resolver, ya no quieres... Tu salud, ¿me explico? Sí. Porque además no siempre podemos resolver todo, Bati. Ojalá que sí, pero tampoco es así. Ahora, somos mamás, somos trabajadoras, somos esposas, somos empresarias, somos... Ay, Dios mío. Toco. Toco. Digo, de repente sí, es cansadón. Sí, la verdad, y te juro, o sea, de que una flojera de poder asear mi casa, siendo que yo no era así. No, bueno, pues es que también uno se termina cansando, pues si no es de palo, pues ni que fue usted la mujer maravilla. Sí, o sea, porque yo te me gustaba tener mi casa limpia, recogido, todo, y ahora no, ya, está tirado, que se te tiran. Sí, pero pues es que también, ¿cuántos años son de estar en la chifla, pues? Dijeron, ahí en el rancho estar en la chifla, pues ni que fuera Amanda. Ya sé. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Bati, desde que te recostaste ahí? No sé si pasaron una hora, treinta minutos. Un poco más, un poco más de una noche. Una hora, treinta minutos, ¿no? Y un poquito menos de eso. ¿Tú quisieras, si te pongo cuadritos, tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? Pues sí, ¿tú cómo ves si funciona, si crees que pueda...? Creo que tiene mucho, mucho aprendizaje porque podemos ver de dónde vienen las enfermedades psicosomáticas. Porque es, cuando es crónico, es psicosomático, los doctores no lo han podido quitar. Y normalmente tampoco pueden darte una explicación de por qué está ahí. Y con la hipnosis nosotros encontramos el origen. Tal vez para algunas personas sea un origen y para otras será otro. Lo importante es de que lo sepas y lo sueltes. Y ya no sigas queriendo controlar, queriendo... Yo lo manejo, yo me ocupo, yo lo hago, yo... No, suelta. No, no, imagínate. No, pues ya quisiera yo que nos diera la vida para tanta cosa. Va a haber cosas que no vas a poder controlar, entonces... Sí, me dice Juan Carlos, es que platícame lo que tienes, yo te puedo ayudar. Suelta todo lo que traes. Pues es que él quiere ayudar. Aparte de que me quiere ayudar, no sé, él tiene una... Siento como que tiene una especie así como de... Como de espiritualidad en él. Porque cuando me acuesto, dame la mano. Yo soy de las que me acuesto y duermo en posición...